Amigos, no puedo creer lo que pasó ayer. Es la primera vez desde que vivo en esta casa que pasa algo tan intenso como lo que pasó ayer. No le puedo creer en serio. ¿Qué pasó ayer? Literal, jugaron con nosotros. Subíamos, sonaban ruidos abajo. Bajábamos, sonaban ruidos arriba. A mí me está malvibrando el peluche ese. ¿Qué es lo que está aquí? Yo, amigo, no entiendo nada que salió un chaval del túnel, boludo. O sea, ¿qué es eso? Es una locura porque no se puede estar tranquilo aquí. O sea... Pero, ¿cuáles eran las intenciones de él? O sea, no tenía nada que ver. Pero entra y sale gente de la casa como que fuera un shopping. O sea, no entiendo nada. Pero, ¿no has pensado irte con Ian, güey? O sea, irte a la casa de Ian. O sea, en realidad nunca se ha podido estar aquí. O sea, desde que tú vivías acá o desde que estás acá es como que siempre ruidos y cosas. Pero ayer fue una locura. Ayer fue el colmo. O sea, porque además tenemos en video cómo entró alguien a través del túnel. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue abierto. O sea, que ya hay un acceso. Lo que me sorprende es que este peluche de mierda estaba dentro de un ritual. O sea, ¿por qué mierda lo llevaron y lo volvieron a dejar? No entiendo. O sea, para mí es como un intento. O sea, como que intentaron la primera vez. No le salió. Era como una segunda vez que intentaron. Para mí no tenemos entendimiento de nada de lo que está pasando. Ah, eso 100%. O sea... Pero de que era un ritual, era un ritual. No entendemos. Y realmente es como que, güey, neta. O sea, quitar las velas. Es que... Regresar. No me hace sentido que la primera vez que bajamos y que encontramos las velas encendidas, parecía que estaban preparando. Como... O sea, porque no estaba el oso en esa primera vez que bajamos. Y no entiendo por qué el payaso que entra y lo deja se lleva a las velas. ¿Y por qué vuelvo a dejar esto? O sea, como dice Fede, ¿con qué intención? Yo siento que nosotros interrumpimos algo. O sea, al haber apagado las velas, movido todo, siento que les cortamos algo y por eso está eso ahí. Chicos, muchos dijeron que tenía una cámara este peluche y no, no tiene ni una cámara. Quiero que lo vean de cerca. Igual estaría bien abrirlo, Fede. ¿Abrirlo? No estaría mal. Yo digo que sí, güey. O sea, si... O sea, si algo tenemos aquí en nuestra posesión es por algo, güey. No entiendo qué significa de que todos los payasos tengan como un peluche, ¿no? Que tenía... ¿Dindonte? No. Mini Mini tenía uno, Bufio tenía otro. Yo lo siento hasta como una secta que tienen que tener... Cada payaso debe tener como a su mini... Como un tótem. Como un tótem. Como un tótem. Yo por eso digo que hay que abrirlo y... Amigo, Mini Mini tenía un muñeco vudú. Ahora, yo cuando agarré eso, literal me cortó. O sea, no sé. Y hasta... Y lo vas a abrir, ten cuidado, güey. Porque no va a terminar, güey. O sea, la meta de los dedos y se cortó. O hasta algo tóxico, Fede. Ten cuidado, literalmente. ¿Huele a algo? Quizás como un amuleto también. Agarro un cuchillo, ¿no? ¿Qué puedo agarrar? Sí, trae algo como para cortarlo. Igual a mí lo que más miedo me da miedo no es tanto el peluche, sino que entra y sale gente del túnel. Como si nada. O sea, hay acceso a la casa. Es donde yo digo, al final nosotros no tenemos ni idea. Por eso, yo siento que ya es el colmo. Y de verdad, Fede ya hacer algo. O sea, irse... O sea, ya aquí es un pedo. Que yo no tengo problema que venga conmigo, güey. Pero él no se quiere... O sea, él se quiere quedar acá. Es que también no podemos ceder a una cosa externa. O sea, es como estar derrotados. Claro, o sea, güey, vienes, vives aquí y al final te tienes que ir porque algo externo dice que te vayas. Pero realmente no es ceder, güey. Realmente es como todos los días. Polo, ahora tenemos que hablar importante de la persona que entró. Igual cuidado, Fede. Uy, se ve brutal eso, güey. Es como muy agresivo. Ten cuidado, no voy a traer navajas o algo así. Güey, literal, a mí me cortó. Pero si es un pedo ritualístico, es un vudú, güey. Estamos haciendo una mierda ahí, güey. Sí, mágico. Güey, yo cuando lo agarré, literal, me cortó. En cambio, así es como... No, güey, güey. ¿Eh? Que si es como lo que tenía Mini Mini y estamos haciendo algo muy túnel. Sí, güey, nos estamos... Estamos... Es que es serio que me da miedo de que esto tenga cierta energía. ¿Cómo por eso, güey? Lo estás desatando, güey. Como vudú. No, pero, güey, ¿desatando qué, cabrón? Si todo el tiempo están estos ametrentándolos, literalmente. Ten mucho cuidado. Sácalo, sácalo. Güey, cuidado con el símbolo de alfa, güey. Güey, ayer... A mí ayer me cortó esta madre. ¡Eh! ¿Todo qué hay? ¿Qué? ¡No! ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Hay más? ¿Qué es eso? Nada, una. A ver, saca más, saca más, saca más. ¿Qué es eso? Es una piedra, es una cerámica, amigo. No puede ser. ¿Pero el papel qué dice, Fede? A ver, abre, 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 abre. ¡Ahhh! No, 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 que investiga. Juega con tu mente, te debilita, termina contigo. Güey, lo que hicieron ayer fue jugar con nosotros, te lo juro por Dios. Es más que lo que iban haciendo. Es lo que han venido haciendo todos estos chicos. Ya, amigo, pero me da miedo. No, no, no. No, no, no. Unas coordenadas. ¿Sí, no? Sí. No. ¡No! Ok, editoria, por favor, tapé esto en la edición. O sea, ¿pero estás consciente que esto lo quisieron dejar a propósito? ¿Y es el delito? 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 ¿Y esto qué? Esto parece una película. O sea, esto parece... Ya las coordenadas estas. Y por algo dejaron esto también. O sea, no estaba el papel, solo estaba esto. O sea, ¿querían que abriéramos esto? Sí, güey. Parece como si quisieran que abriéramos eso, güey. Ah, pero entonces juegan con nosotros. O sea, nos investigan y ven arriba, vayan abajo. ¿Y oíste lo que dice el final? O sea, lo del papel es lo que pasó ayer. No, no, no. Es que lo del papel es lo que pasó ayer y dice termina contigo. O sea, ¿qué? No van a hacer... Eso es como demoniasco, güey. Eso es como si fuera un exorcismo. No sé, es como de piso. O sea, porque además lo que yo entiendo es como tipo... Tienen que romperte para saber de ti. Porque eso es lo que dice esto. O sea, rompete, destrozate y al final, ¿qué? ¿Te doy un mensaje? No, no tiene sentido. Sí, hay que ver ese juego. Eso es el... Oye, no coincidirá con las coordenadas de la página de... ¿Cómo te imaginas? Hay que buscar. Hay que probar, güey. Hay que buscar. Hay que ir a la compu, güey. No, pero ya nada tiene sentido. Hay que ir a la compu a fijarnos, ¿qué es eso? Te investiga, juega con tu mente, te debilita, termina contigo. O sea, en este caso falta que nos debilite. Son como pasos. No, es que si te pones a pensar, nos ha venido debilitando todo este tiempo. Y nos investigaron, boom. En la página de la Deep Web cuando entramos, estábamos sujetos a investigación y ahí estábamos todos nosotros. Es súper demoniaco ese pedo. Y saben todos a la compu. ¿Dónde era el sitio, no? Sí. Ahí están todas las coordenadas, mira. No, esa no es. Ah, 19, no. No, esta no es. No, porque aparte eso no son los baños. Sí, no, no. Esos son... Claro, ahí ya estuvimos. Sí, esos son... Pero ¿qué tiene que ver? ¿La página es que es en el mismo lugar? Claro. Casa de la Indó. Y además sigue marcando eventos residentes. No entiendo. Mal, la casa de eventos... Todo el tiempo está en eventos recientes. En eventos recientes. No, no, no. No. A ver, apérate. No, sí es. Es esa o es esta. No. Sí, sí es esta. ¿No te salieron la información? Es que no tiene sentido. Wow. No, es que en realidad todo tiene sentido. A ver, entra. Entra al... Pero fíjate que es la última de todas. Y en el medio hay otras que no fuimos nunca. Está medio creepy eso, está súper creepy eso. O sea, ¿entienden qué es esta? A ver, entra. Pero será como la última ubicación de todas, ¿esa? No, no, no. No, es horrible eso. O sea, las coordenadas sí coinciden. Pero, brudo, o sea, ¿entendés que estas coordenadas son las mismas? No entiendo nada. ¿Y qué mierda será ese lugar? Deja tú, o sea, dice los investiga y ahí donde dice sujetos de investigación estamos nosotros. Y luego está esa ubicación. ¿Qué quieren? ¿Que vayamos? Pero está súper raro que nos quieran hacer algo. O sea, que el tipo haya entrado a la casa y haya dejado una pista que de por sí ya teníamos. Y si nos quieren ayudar en vez de algo malo. ¿Vos te piensas que nos quieren ayudar dándonos coordenadas de este lugar? Eso no es ayudarnos. Es que no, 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 espera. Ayudarnos ahí no es ayudarnos. Decir eso de que te investiga, te hace todo eso hasta... Puede ser algo. Para mí, la fase en la que estamos es te debilitan, ajá, te investigan, ya nos investigaron porque ahí está. Te debilitan, lo que hicieron de jugar con los ruidos, eso es debilitar. Amigo, que yo estuve viendo el video varias veces, la persona que entró ayer tenía un similar muy parecido al brujo, boludo. Y el brujo no era malo, el brujo no quiso ayudar en un momento. Entonces, intento buscar a alguien. ¿Pero cómo sabes que te quería ayudar? No sé, a mí, intento buscar a alguien, bueno. No, a mí el brujo no quiso ayudar. Pero este tema es que más bien nos están escondiendo cosas para que las encontremos como pendejos y entonces vayamos a los lugares pensando que estamos descubriendo cuando realmente nos las están plantando. ¿Y si vamos a este lugar y es el último y se termina todo? No, se va a tener. A mí se me hace muy extraño que ya teníamos estas coordenadas. O sea, solo no hemos querido ir. Por eso, están alentando. Pues entonces hay que ir a todas las que dice ahí. ¿Por qué hay dos? Pues no, yo sé que no nos tenemos que exponer, pero, o sea, ¿por qué se repiten? Porque están buscando, nos están alentando para que vayamos. Realmente a donde quieren que vayamos es ahí. ¿Y si tenemos que ir? O sea, si lo reconfirman ahí por algo. Si es algo que nos va a llevar a Alfa, yo iría. Chicos, por las dudas, tapamos toda la edición porque obviamente no queremos por seguridad de que ustedes vayan. Obviamente las coordenadas no las quedamos para nosotros, pero hay que pensar así, boludo, imagínense ir ahí y encontrar algo totalmente diferente, algo que no hace esta Alfa. A mí justo es el último lugar de todos. Eso me llama la atención a mí. Y es ponernos en riesgo. Siento que todavía hay piezas que no entendemos con respecto a la organización de DMD. O sea, es posible también que internamente también haya ahí como conflictos. Si me explico, o sea, que haya algunos que nos quieran ayudar porque también la persona que nos mandaba mensajes era un payasoldado. A mí igual yo siento, nos metimos en cada lugar. Viajamos hasta Estados Unidos, fuimos a un hotel de payasos, embrujado, toda una mierda. Para mí tenemos que ir. O sea, nos metimos en lugares peores o no sé, pero hay que ir. Chicos, el otro día MrBeast me mandó un mensaje, me mandó un video que me olvidé de mostrárselos. Si a ustedes tampoco se lo mostré, creo. Hey Fede, mis fans lo amaban cuando te dubbió mi último video. Si pudieras hacerlo de nuevo, eso sería increíble. Como, literalmente, como 10% de todos mis comentarios son sobre ti. Así que, hey, si estés en la mesa, me encantaría tenerlo de nuevo. Chicos, el video de MrBeast lo subió ayer sábado. Lo pueden ir a ver y pongan la pista de audio, tocan ahí como están viendo, llama Klingon, ¿ok? Esa es la pista de audio con mi voz, no es español, es Klingon. Y por favor, todos dejen un comentario sobre el que les pareció el doblaje. Obviamente ese video lo pueden ver en el canal de MrBeast, véanlo después de este video, ¿ok? Bueno, chicos, acá tengo el video de ayer. Volviendo a un mal viaje, literalmente. Es como que estábamos contentos y de nada, punto. Sí. O sea, pero esa imagen... No, bueno, es algo positivo dentro de lo negativo. Es que como eso, amigo, yo ya veo eso y como va a estar abajo de la casa. O sea, es muy turbio. Mira. Mira eso, que la cara. La cara está horrible. ¿Ustedes piensan que hay chance de que sea el brujo? Amigo, la textura física, tipo, es igual al brujo, mira. Yo lo vi varias veces, ¿eh? Es que me da miedo de verlo. ¿Pero por qué sientes? ¿Por el cuerpo? Por el cuerpo, digo yo, amigo. Miralo, miralo ahora, ¿eh? Además no tiene como el semblante normal de lo que hemos visto de las otras máscaras. O sea, este está más enfermo, literalmente. No tiene boca, para empezar. Se ve muy creepy, ¿no? Está horrible. ¿Tiene nariz? Sí, tiene nariz. Sí, tiene nariz. De payaso. Amigo, es muy parecido al brujo. Por las piernas largas, parece. Es que era real, ¿te acuerdas? Pero esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué empieza como a guardar las velas? O sea, lo que yo creo es que entraron, o sea, digamos, dos personas diferentes o dos grupos diferentes. ¿Sí me explico? Es que yo lo veo como algo bueno, amigo. Por algo se lleva las velas, por algo nos deja unas coordenadas. No, güey, plantezcan unas coordenadas en un oso. ¿Y por qué se llevó las velas? ¿Por qué se llevó las velas quedando un ritual? Es que yo siento que, exacto, cortamos el ritual y lo van a volver a intentar hacer. Ahora, ojo, claro, claro, no tiene sentido porque igual el ritual lo van a empezar en otro lugar. ¿Ustedes vieron cómo puso el peluche? Como que lo pone con bronca, mirá. Mirá. Lo agarra, lo agarra de ahí. Bien. Se ve el polvo. Como que no le gusta el peluche. No, 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 como si lo hubieran obligado a él a hacer eso. Es que es lo que decía hace rato, que siento que hay piezas que nos hacen falta para entender todo lo de DMD. Porque se han puesto a pensar que es probable que también a los payasoldados, a los mismos payasos, los estén como presionando para hacer lo que hacen. Sí, o sea, no sabemos si alguien, ya sea Alfa, Luli o quien sea, le haya dicho, vas por las velas, dejas al peluche y te vas. ¿Sabes qué, Fer? Yo creo que hay que pensar hacer algo con el túnel, güey. No podemos dejarlo así. O sea, está literal lo que divide entre ellos y nosotros es una puerta. Y es que ya lo tapamos, Iván. No, sí, pero hay que hacer algo más, o sea, eso es una... Pero es que ahora hay que poner algo más fuerte, una puerta de metal o algo. O sea, no habíamos visto a nadie salir del túnel así. O sea, tiene una máscara como cortada a la mitad. Ah. Yo pensé que era como pintado de negro, pero no, ya vi que sí. No, no hay que hacer una máscara. Está cortada. Sí, sí, sí. Sí, es como una máscara. ¡What the fuck! Ahí está, mira, ahí, ahí. Viste, se puso el flash a mí, mira, mira. Ah, y la nariz es completamente distinta a las otras, ¿eh? Sí, está pintado, güey. No, y déjate, ve la nariz, ve el tamaño de esa nariz. Bien. Y trae la máscara cortada. Si el tipo entró al sótano es porque sabía que en ese momento no estábamos ahí. 100%. Tiene que haber gente avisándole, tipo, entrar allá. Qué horrible. Que esa es la otra. Podría ser que es el brujo, pero que lo están obligando a hacer las cosas y que realmente no las quiere hacer. Pero real, o sea, si es eso y lo están obligando, realmente los güeyes detrás de esto quieren que abramos el peluche y que vayamos a esas coordenadas. Pero el brujo nos hubiera dicho cosas cuando vino. Nos hubiera dado mensajes, quizá. Y si no lo hicieron después. Es que también fue hace mucho tiempo. O sea, siento que las cosas han cambiado desde entonces. No está muy turbio, amigo, que entra y sale por el túnel. O sea, eso está todo conectado, todo abierto de nuevo. O sea, todo lo que hicimos fue al pedo. Bueno, no sé, chicos. Queremos ver sus comentarios. Hay que ir viendo. Vamos a ocuparnos de ver el tema de las coordenadas que encontramos. Qué locura que haya dentro ese peluche, ¿no? Hay que ir para mí, ¿eh? Yo también creo que hay que ir muy preparados, pero hay que ir. Bueno, chicos, vemos todos sus comentarios, como siempre. Por favor, suscríbanse. Si no están suscritos, suscríbanse ahora mismo tocando el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Y nada, nos vemos en dos días con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!